Un nuevo capítulo, una nueva entrevista, bienvenidos sean todos a Soundtracks por las pantallas de Bank TV. Hoy día pongan atención porque voy a entrevistar a una amiga personal. La conocí hace muchísimos años, trabajábamos juntas en un programa juvenil, pero ella ha pasado por muchas, muchas cosas en la televisión. Ha estado en más programas juveniles, en realities, ha tenido amoríos, se ha visto envuelta en polémicas de farándula, todo eso y mucho más. Voy a conversar, digo, con Yamna Lobos aquí en su escuela, en este capítulo de Soundtracks, que comienza ahora por Bank TV. Yabna Lobos, tanto tiempo, tantos años, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo. Muy bien, sí, pues mucho tiempo. En realidad hace tiempo que no nos vemos. Sí, mucho tiempo. Bueno, estuvimos trabajando juntas muchos años ahí. Estuvimos mecanos juntas, estuvimos después del cable. Sí, así lo ha ido bien. Y ahora tú te estás entrevistando a ti. Yo ahora estoy entrevistando. Es muy chistoso esto. Oye, Yamna, tú partiste hace muchísimos años con todo este tema de la danza, yo sé que te encanta, que te apasiona. Partiste en el Bafochi. Estuviste ahí... Partí en el Bafochi a los 8, hasta los 18. Y de ahí me salí porque quería como buscar otras cosas. Yo estaba súper metida en el mundo. Es como una hermandad y todo. Es una familia y es súper hermético. Entonces yo no creía que habían otras cosas. Como que me daba miedo salir, o sea, era decirme, ¿dónde voy a encontrar? A lo mejor voy a bailar, voy a aclarar. Claro. Y no, lo primero que fue que después de estar en el Bafochi, pasé por la Generación 2000, que fue como la primera incursión por la televisión, que acompañó a una amiga al casting. Y ahí quedé y ahí empecé a meterme de a poquito en lo que era trabajar en la tele o en otras cosas, de repente como bailarina. ¿Y ahí estuviste en la Generación 2000? ¿Alcanzaste a estar con el elenco? Entré a una competencia. Ajá. Había mucha gente. Quedaron primero 100, después 50, así fueron disminuyendo los participantes hasta que dejaron a Dífina lista. Y nosotros fuimos a competir al programa, que era en vivo. Y ahí gané la competencia y fui parte del elenco estable. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? ¿Cuánto duré? No me acuerdo. Duré súper poquito. ¿Ya? Seis meses, puede ser, porque después se terminó la Generación. Yamna Rojo, sin duda, un programa que te aportó mucho, que aprendiste, que conociste mucha gente. Y bueno, ¿cómo no hablar, si estamos hablando ya de ese programa, de la relación que tú generaste con la Maura, que fue una compañera tuya, que lograron tantas cosas juntas, las cocoteras, que los discos y las cosas? ¿Cómo puedes hoy día? Yo sé que la historia es distinta, que ya no se ven, pero, ¿qué significó para ti, por ejemplo, el éxito que lograste con ella en ese momento? Mira, primera vez que me hacen una pregunta así. Siempre me preguntan, oye, ¿por qué pelearon de esas fronteras? ¿Qué significó esa hija? Mira, de verdad fue un periodo súper bonito, quizás nosotros peleábamos, que éramos súper niñas, entonces agarrábamos todos los comentarios y enganchábamos, súper. Pero sí, lo pasamos muy bien cantando, viajando juntas, nos reímos mucho, grabando incluso esa canción, fue un chiste. No nos arreglaron tanto las cosas como creen, pero lo pasamos bien. Ese periodo fue súper bonito, independiente que de repente habían problemas, oye, que me dijeron esto, que no sé, pero... ¿Cómo enfrentaban eso, en el fondo, de estar tan... Porque ya estamos hablando de una época donde ya estaba la farándula, y donde las críticas estaban a la orden del día? Pero no tanto. Pero no tanto. No, no tanto como ahora. No, no tanto. Pero igual, en el fondo, estar como expuesta al escrutinio público, que no, que no cantan, que no sé qué. Ah, pero es que, por ejemplo, que dijeran que no cantamos y todo, o sea, yo sé que no soy cantante, nunca me va a creer más el cuento que eso, en realidad sabíamos lo que era, y también era, para mí, y para ella también, como jugar a ser artista dentro, en ese momento era entretenida, porque era lo que estábamos haciendo, ya bailar, preparar nuestro musical dentro de todo, entonces las cosas que faltaban, los complementos eran cantar, actuar, todas esas cosas lo hicimos casi jugando, salió como de un juego de propuestas. Oye, Yamna, yo quiero que nos pongamos aquí en un momento más sincero, viendo cómo funciona todo esto de la televisión. Más sincero todavía. Yo sé que tú eres una mujer muy sincera, muy honesta, dicen las cosas, de repente pecas de inocente, creo yo, al decir las cosas como son, pero eso está muy bien. y tú que has tenido la oportunidad ya últimamente de estar, no sé, por el reality, por lo mismo más en la palestra, en programas de farándula, ¿alguna vez te has visto involucrada en un tongo, como se dice ahora, por consecuencia de algo? ¿O en algún minuto quizás has pensado, ah, es que voy a hacer esto para ver cómo resulta? No me contestes ahora, vamos a la pausa y a la vuelta, conocemos todas las verdades y mucho más aquí, de Yamna Lobos, en este soundtrack, por Bank TV. Ya estamos de regreso, después de esa pausa, seguimos aquí con Yamna Lobos en este soundtrack por Bank TV. Estamos aquí en tu escuela, Yamna. Ya vamos a hablar de este maravilloso proyecto tan bonito que le estás dedicando a lo que más amas, que es bailar y el arte en general. Y yo te había hecho una pregunta antes de irnos a comerciales y yo quiero saber, porque hace tiempo que no te veo, ¿alguna vez, Yamna, se te ha pasado por la mente o has hecho algún tongo en televisión? ¿Tongo? Sí, como de inventar algo y cosas así, no, nada. Nada. Nada, las cosas que han salido mediáticas o conflicto, qué sé yo, ha sido por las cosas que me han pasado y solamente espontáneo. De repente por hablar cosas que no corresponden o pensar que ya llevo tanto tiempo que no me pongo, por ejemplo, en una entrevista no me pongo nerviosa, se me olvida que estoy, me siento como en mi casa y de repente hablo más de la cuenta, ¿no? y eso ha tenido repercusiones, pero no, las cosas mediáticas que me han pasado como conflictivas han sido reales, ningún invento, nada. Y después de esa canción yo les cuento que tenemos una nueva sección aquí en Soundtracks, pongan mucha atención porque ustedes cada semana le pueden hacer preguntas a nuestros invitados a través de nuestro Facebook Bang TV, métanse ahí al Facebook, pongan sus preguntas porque ustedes también pueden ser parte de este programa y vamos a inaugurar esta sección aquí con la Yamna, pues aprovechando ya que tenemos las primeras tres preguntas que me llegaron a través del Facebook de Bang TV y mira, Tracy Campos escribe, Yamna, ¿qué pasó con los 60 millones que supuestamente te robaron a ti y a Tiago en tu departamento? ¿qué pasó? Nada, nada hasta el momento, se supone que había una investigación y de ahí no hemos recibido mayor información, o sea, por lo menos yo, Tiago no, no sé por su lado en realidad. Pero, pero qué heavy, oye, esa plata la tenían en efectivo en el departamento? Estaba en una caja fuerte pero no es así, yo creo que más que hablar, más de eso, entrar en detalle, sospechosos, ¿no? Qué heavy. Bueno, ojalá se resuelva pronto y puedan tener ahí algo un poquito más claro, ¿cierto? Ojalá, ojalá. Porque no es menor. No. Oye, David Vera dice, quiero saber si estás soltera. Solterísima. Solterísimaísima. Solterísimaísimaísima. Ahí está entonces. Oye, y por último, Gonzalo Aburto, ¿por qué terminó con Tiago? Pregunta a la gente. Mira Gonzalo, hay cosas que son un poco complicadas. No, no es complicado decirlo en realidad porque no resultó simplemente, no, no, lo que vivimos en el reality fue totalmente distinto a la realidad y eso, y eso es, valga la redundancia de una realidad. Exacto, son realidades distintas. y no nos complementamos bien en una cosa que tiene que ver con carácter, con también, ay, yo me compliqué, me compliqué sola. Bueno, dejémoslo en que eran incompatibles. No, es que tampoco incompatibles porque, pero, pero no, no, yo creo que el error fue todo lo que nos pasó. de hecho también que viviera conmigo después de salir del reality y todo lo que influyó mediático, que todo lo que pasó se influyó mucho. Quizás si no hubiese pasado nada de eso, a lo mejor hubiese sido diferente la relación. Claro, pero bueno, por algo pasan las cosas. Exacto. Vamos a ver qué sucede más adelante. Ya, lo que sí, tres meses que abriste tu escuela. Sí. ¿Dónde está ubicada la gente? ¿Dónde puede venir? ¿Qué clases hay? ¿Tú estás dando clases? Sí, estoy dando clases. Pueden venir a, bueno, la dirección está ubicada en Irá Razabal con Chile España, Irá Razabal 31 66. Perfecto. Con Chile España la página es www.academiadance.cl Pueden venir todos los días y clases a partir de las 5 de la tarde. Jazz, Hip Hop, Ritmos Urbano, entre esos reggaetones, girly, qué sé yo, baile entretenido, zumba, pole dance, sexy dance, tenemos clases para los chiquitos. Sexy dance. En la mañana yo hago clases de baile entretenido los días jueves. ¿Ya? ¿A qué hora está ahí los jueves? Yo estoy a las 8, por si quieren venir los días jueves a las 8, vengan a hacer baile entretenido. Hay de, full dance también tenemos con una clase super power para la gente que es más avanzada. Los días sábado de la mañana clases para los chiquititos de 3 años hasta 6 a las 10, de 10 a 11 y de 12 a 1 para los chiquititos de 7 a 11 que también las hago yo para que vengan a hablar y pueden venir acompañándonos papás. Twitter entonces para que la gente les escriba. El Twitter de la academia es arroba academia dance guión bajo y el mío es arroba Yamna Lobo. Súper. Muchas gracias Yamna por tu conversación muy sincera, buena canción nos programaste, así que nos comenzamos a despedir. Ustedes también pueden seguirnos a través de nuestro Instagram y el Twitter también arroba canal bank tv y sigan disfrutando de la programación que continúa después de este soundtrack que ya ha llegado a su fin. Que estén muy bien. Chau, chau.